Por un momento olvidé en dónde estaba. Muchas mujeres bellas. Era completamente diferente, como en París o en Milán. Estoy sorprendido. Hay gente de muchas nacionalidades. No entendí por qué. Si esperas dos minutos en el interior, podrás ver el ambiente. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cómo cuál, Agustín? Te estoy hablando. ¿Qué significa? ¿A qué vinimos? ¿Vinimos a divertirnos? Espérate, cuento lo mejor. Mientras te esperaba, hablé con una chica. Y después su novio me vio hablando con ella y me sacó del lugar. Apenas logré escapar. Te hubiera golpeado. No vinimos a divertirnos. Vinimos a ayudar. Sigue diciendo lo mismo. Entonces dime qué hacemos aquí. ¿Por qué no nos regresamos? Habías dicho que necesitabas tiempo. No es igual. ¿Es en serio? Aileen, ¿es tu problema? ¿Vas a resolver el problema aquí, a cinco mil kilómetros? Sin teléfono, sin nada. Habla con ella, compórtate. Piensa bien. Habrá muchos heridos aquí. No puedes trabajar bajo esas condiciones. No sé, medita un poco, resuelve las cosas. Oye, ¿qué te pasa? Las motocicletas son un problema. ¿Y ahora las bicicletas? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Qué alegría! Dime. ¿Qué dices? El aire es bueno. Las aves están calladas. ¿ lawyers? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? ¿A quién busca? El aire es bueno, pero las aves están calladas. Buen día. 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 Estar juntos hace a uno más fuerte. Considere este lugar como su familia. Buen día. Buen día. Buen día. Leila nos ayudará. Buen día. Buen día, Leila. Buen día. Buen día. Los amigos de Mario son míos. Llámame si necesitas algo. Buen día. Buen día. Gracias.